¡Un año más! ¡Que empiece la Navidad! ¡Buenos días! Bueno, bienvenida un día más a un nuevo vlog más. Acabo de grabar ahora, de empezar a grabar ahora. Son las 11 y 10. Y bueno, he mandado a Dai con papi. Que van a comprar papi de regalo para hacer los regalitos de la sesión de foto. Y yo voy a ir a ducharme. Nada, hace mucho frío. Vamos a bajar del chaquetón de la Merche, el marrón. A ver si está bien. Así que bueno, a ver si hacemos la sesión de fotito. Quiero también hacer nosotros con él. Y a ver qué tal sale. Yo voy a intentar que sea bonito, pero bueno. Seguramente que es bonito y con cariño y con amor más todavía. Va a venir mi madre porque también se quería hacer fotos, pero ahora dice que viene por la tarde. Y yo le he dicho que por la tarde fotos no, porque es que a las 6 y 10 ya empieza a oscurecer y no hay luz. Está contento que se va a hacer fotos. Se quiere mirar el espejo. Y nada, vamos a desayunar y todo y pues ya está. Estoy caldeando aquí el comedor para que haga calorcito. A ver, ahora aquí te voy a poner el chaquetón. Siéntalo, que no puedo con una mano, que se me ha levantado. Vamos a poner el chaquetón que se va a... No, 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 no. No, 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 no Star Shining Mira, se ha corrupido muy chulo A ver si Mira, mira ¿Qué pasa? Ya le hemos puesto el horreno Pone el horreno dale Uy, le da cara a mi espirito No, si no pasa nada Uy, que chulo A ver, vamos a sentar a mi niña A ver cómo está de guapo mi niña Cómo está de guapo mi niña ¿Qué tal? No se ve absuelo Raro reno Ay, mi niña, a ver qué guapo Oh, qué guapo es ¿Dónde está la compañía? Venga, no es tú la foto, Merche A los tres ¿A dónde está tú la compañía? Bueno, ahora lo ponen tú Guapo T gep Pues En el Tverno Va Venga Ta también el piso uno no se la quita si que un mapa bueno ya estamos terminando la opción de foto navideña ha salido regular porque a Dayle le daba miedo el trineo pero bueno supongo que alguna habrá salido bien así que bueno ya la veré ahora nos vamos a recoger que tenemos a Ferrancho Pancho nada como ya hemos terminado uy no me he quitado ni los pendientes y nos vamos a ir al comedor que son las dos a Dayle iba a comer y mami iba a hacer la chicha ay que cansado de hacer una sesión navideña pues bueno habrán salido algunas digo yo como no hayan salido ninguna me das tú así que nada nos vamos a hacer la comida bueno pues acabamos de estar aquí en otro mercado en aquí tenía lo de listo para comer y mirad lo que hemos cogido señaló un cerradito así que ahora vamos a probar a ver que tal está vamos a ver si nos podemos sentar por algún lado porque claro estos son de los bares ¿no? nos podemos sentar si nos sentáis así que bueno ahora os lo enseñamos cuando labramos para comer y nos vemos en el próximo ay ya no está madre mía está buenísimo ¿qué hace? ¿qué hace la Dayle? ¿ahí no te da miedo y al trineo sí? por matarte hay 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 pago ese volante con yo y todo lo has visto hay van muy contentos hay ¡Hola! ¡Los pituquillos! Bueno, acaba de estar aquí mi hermano porque está trabajando en una pizzería de repartidor y siempre está, pídeme, pídeme, pida pizza, no sé qué, te la llevo yo y entonces le hemos pedido, que le ha dado la bicicleta de propina, y vamos a ver qué tal, la verdad es que son baráticas porque mirad, 7 euros, y mirad, en los hijares, en Calle Alte, este es el Facebook por si queréis pedir, y mirad qué pedazo de pizza, yo he pedido una hamburguesa también pensando que la pizza iba a ser pequeña, pero madre mía, qué pinta, vamos a ver qué tal está, y ahora os enseño la hamburguesa, y mirad, aquí está la hamburguesa completita con su huevo, su queso, su carne, tomate, lechuga, tirando todo al suelo, bueno, vamos a probar qué tal está y a los decir. Nada, ya hemos cenado, está claro que iba a quedar de todo porque es que no podemos comer tanto, y bueno, estaba muy buena la verdad la pizza, la masa súper esponjosa, como de pan, súper buena, y nada, voy a dejar ya el vídeo aquí, la verdad es que claro, tampoco he grabado mucho hoy, pero con toda la sesión de fotos de Navidad y todo eso, la verdad es que tampoco es que hayamos hecho gran cosa. También es verdad que los bloomas me ayuda que sea de 15 minutos, luego para poder editarlo rápido, para poder subirlo rápido, y poder llegar a bloomas todos los días, la verdad que siempre digo, no sé si voy a llegar, no sé si voy a llegar, y al final termino llegando, pero también es porque me exijo mucho. Ahora me estoy poniendo súper mala, me duele la garganta, los oídos, yo voy a ser ya como unos días, y espero no caer mala, porque si no, sé que detrás de mí viene, Adai, y sucesivamente. Así que bueno, pues nada, mañana ya David se va a trabajar, a ver mañana qué tal Adai, a que ahora se despierta, si veo que se despierta prontito, 8 o 9 me levantaré, como dije el otro día, pero siempre que lo digo, Adai el otro día pues se levanta tarde, por ejemplo se ha levantado a las 10, pero bueno, también me parece buena hora porque luego se echa su siesta, así que pues nada. El otro día alguien me decía que tengo que poner como unas rutinas con Adai, mirad, Adai tiene sus rutinas, las tiene, por ejemplo su rutina de baño, su rutina de comer, pero un bebé tan pequeño es muy difícil ponerle horario fijo. Al igual que la leche materna es a demanda, la comida, la alimentación complementaria no es que sea a demanda, pero tampoco puedo regirme mucho por unos horarios, porque a veces que Adai pues tendrá hambre y otras veces tendrá hambre más tarde, también depende de lo que haya comido antes, más cantidad o menos cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque es que no sé rutinas con Adai, que tal y cual, a ver, si sigo rutinas con Adai tiene una rutina, pero no es lo mismo una rutina de un fin de semana, que pues va a otro horario, está David, vamos a diferentes horarios, que a una rutina entre semana que bueno, normalmente pues siempre nos regimos en un horario. ¿Qué pasa? Adai es un niño muy 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 activo y bueno, yo me gusta que sea así, es agotador, me cansa, pero me gusta que sea así, porque bueno, pues aunque yo me cuesta seguir el ritmo, pero me gusta. Pero él luego tiene su rutina, si él tiene que dormir, duerme, si tiene que comer, come, es decir que no sé, tiene su rutina. Lo que pasa es que bueno, últimamente pues tiene el problema este que tiene con el sueño, que está ahí pues ya una vez que coge, le cuesta cogerlo, pero una vez que lo coge voy a dormir del tirón. Ayer por ejemplo dije que se despertó otras veces llorando, vamos a ver esta noche que tal, está ahí, está ahí, está ahí arriba. Y bueno, por cierto, tengo que deciros que Adai ya no toma ranitidina. El digestivo se lo dejó porque yo le dije que de vez en cuando le venía para arriba y me le bajó la dosis, solo por una dosis al día. Y bueno, yo le vi ya que no, probé unos días y vi que ya no, entonces veo innecesario de dar un medicamento, Adai porque no deja de ser un medicamento. No le hemos visto que le suba nada para arriba ni nada. Y bueno, la verdad es que, pues eso, que tiene su rutina, pero que, bueno, a otro nivel. Yo creo que ya tendrá tiempo de llevar estrés, de rutinas, de horarios cuando sea grande y ahora mismo creo que es un niño y si le apetece jugar, pues juega. Cuando le apetece dormir, pues duerme. Él no sabe hablar, pero nota señales. Sabemos cuando tiene sueño, sabemos cuando llora por hambre, porque ya hemos aprendido a conocer al niño y como que ya lo entendemos. Luego otras veces que llora por aburrimiento. Pero bueno, si pensamos que está llorando por hambre, pues intentamos darle de comer. Si no quiere comer, pues vamos a ver, vamos descartando cosas, ¿no? Pues a lo mejor porque tiene frío, a lo mejor tiene calor, porque a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Y así al final das con lo que le pasa a Adai. Y bueno, ya está. Claro, si el taquito está echado, pero bueno, nada, eso que voy a editar. Que voy a editar. Que estoy evitando el vlog más y nada, pues bueno, que ya está para mañana. Y bueno, que nos vamos actualizados, pero en verdad por muy poquitos días, porque este que vaya a ver mañana, día 10, es el día 6. Es decir, llevan unos 4 días de diferencia y algunos que tengan poco contenido, voy juntando dos días y entonces pues o nos llegamos a actualizar o vamos muy muy cerquita. Pero bueno, está bien así. Y nada, es que eso que estoy fatal. Tengo un dólar de oídos tremendo. Y de garanta ya hasta las 12 no puedo tomarme otro sobre. Solo 11 y media. Así que bueno, pues nada, la verdad es que ha estado muy chula la idea de la foto aquí casera. Como vayan utilizando cosas por casa, huete de Adai, esta la caja de los zapatos, esta otra cajita. Y bueno, creo que me ha quedado bastante bien así, decorada. No sé, la verdad estoy súper contenta con la sesión de fotos. Es verdad que a Adai le ha dado miedo el trineo, entonces no he podido echarle tampoco las fotos que quería. Pero como es un bebé, tampoco se me puedo obligar. Entonces pues las que han salido han salido bien y las que no, pues nada, tampoco nada. Simplemente yo quería tenerlas de recuerdo. Le hemos olvidado a Sanfarrancho Pancho, pero lo hemos pasado bien y es lo importante. Así que bueno, como siempre, siempre digo, porque le gusta siempre la persona que salta, yo valoro mucho el trabajo de las fotógrafas y fotógrafas. Pero si yo puedo ahorrarme 70, 80, 90, no sé lo que va a dar la sesión de fotos, pues me lo voy a ahorrar. Pues lo voy a hacer en casa, voy a ir al ritmo de él, no voy a tener prisa, vamos a estar tranquilo, tengo un árbol, como puede tener cualquier estudio, tengo cositas, pues mira, a mano para poder hacer, es decir, que lo voy a hacer yo tampoco creo que sea, haya más problemas. Además me gusta más hacer las caseras por eso, porque si a Adai no le apetece, pues lo hago más tarde o yo qué sé, voy a su ritmo. No hemos tenido prisa, hemos estado a gusto y ya está. Así que bueno, pues nada, aquí yo voy a estar en el vídeo, que ya cuando me pongo a hablar, se me suelta la lengua y casco demasiado. Y si queréis ver las fotitos de la sesión, pues ya sabéis que nos tenéis que seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, en el canal, que por allí las ponemos. Así que, y a bichar y seguirnos, que tenéis que seguirnos por las redes sociales y sobre todo, importante también, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, que no me ha avisado, y ustedes no me ha avisado de que subís vídeos, porque no tenéis activadas las notificaciones, o no tenéis activadas las campanitas, o porque simplemente YouTube no quiere notificar. Así que bueno, pues nada, es que muchísimas gracias por vernos. Como ha sido muy grande, que os haya gustado, le deis a me gusta, compartirlo y suscribiros para vernos. Un día más en Dalek Canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!